Buenas tardes, buenas tardes mis queridos espartanos y espartanas de las máquinas de coser, ¿cómo les va? ¿cómo andan? ¿qué cuentan? hoy es miércoles 6 de diciembre, el cumpleaños mi nieto, pero no sé, está lloviendo, está asqueroso el día, así que vamos a ver qué hacemos, vengo para terminar algo, ahí ya Lucas estuvo desarmando, esa está pronta, esa también está pronta, esta otra también está pronta, pero lo que nos compete a nosotros, está muy mate, como no puede ser de otra manera, me lo acabo de preparar, es esta máquina, esta FAF que vino a ser reparada, no recuerdo cuándo, no me quiere encender la computadora, así que cuando encienda les diré, y, pero hace meses ya, no recuerdo si le puse lanzadera nueva, no me acuerdo, viene porque se le sale de punto, se le sale de punto y se le sale de punto, bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? lo que hay que hacer es revisar que todas las partes estén en su lugar correspondiente, puede ser, a ver, teorizando, acá arriba tiene dos engranajes que lleva caras planas, hay que revisar que están en su lugar, acá abajo hay dos engranajes más que van en cara plana, hay que revisar que están en el lugar, y acá abajo tiene un engranaje que van en una cara plana y el otro que es el de la lanzadera que no va en cara plana porque es para parvanar a punto, acá en el medio tiene un automático que lo voy a ver, que también van cara planas, lo voy a revisar, eso sería lo que tendría que ver, y por último, lo que puede ser acá debajo de la lanzadera lleva un pinito que es el que tranca la lanzadera, se le pudo haber volado, no sería la primera vez que se corre ese pinito y la lanzadera se vive saliendo de punto, así que bueno, let's go, bye bye, sí señor, bye bye, vamos a poner esto acá, y vamos a comenzar con un mate, sí, recién lo prendo, el mate, estaba apagado, voy a apagar esta compu y volverla a prender, a ver si prende, ahí se apagó, ahí se prendió, va, vamos a ver si enciende esta cosa, está rara, se está pidiendo jubilaciones, bueno, voy a ponernos la lente de cerca, vamos a ver si enciende esta cosa, vamos a ver si enciende esta cosa, y vamos a revisar los engranajes, vamos a ver, esto es difícil que lo toquen, pero no es imposible, tengo que desarmar y realizar, tengo unas ganas de laburar, pero hay que hacerlo, le dije que viniera mañana al mediodía a buscarlo, así que vamos a sacar este plástico, que da un laburo bárbaro ponerlo después, tornillo, va ahí, después tiene otro tornillo, no me acuerdo si se accede por atrás, o si se accede por delante, pero tengo, no lo sacaron eso, o sea, fue un mecánico a revisarla, y no sé, parece que le quedó igual, voy a realizar esto, no me vuelo que sea esto, vamos a ver que lo primero, no sé si hacer esto, porque es mucho trabajo, y esto es raro, está como nacido ahí, vamos a ir, a lo que a mí me parece que es, yo no te puedo creer, yo no te puedo creer, no te puedo creer, no te puedo creer, ahí está, ahí está, ahí está en la cara plana, bueno, ven cuando que les digo, que hay que conocer las cosas, esto está bien apretado, voy a verificar, ya vi que este engranaje, está en la cara plana, este también, está en la cara plana, va, en realidad no son planas, son, es increíble, esto, que un mecánico, a vos te estoy hablando, que sé que mirá los videos, que no te haya dado cuenta, de este problema, bueno, donde está el problema, vamos a seguir revisando, este otro que está acá, y si, se te va a salir todos los días, cada rato se te va a salir de punto, este destornillador, no, a ver este, la flojé, este me da la impresión, no sé, esta no es como la Adler, la Adler tiene todo caras planas, pero acá, el engranaje chico, es donde tiene la cara plana, el grande no, del grande se pone a punto, en esta no, en esta es al revés, en esta, la que tiene cara plana, es acá, y qué quieres que te diga, no, acá no veo que esté en la cara plana, pero de todas maneras, lo voy a sacar el engranaje, para asegurarme, porque no logro distinguir, acá lo distinguí, acá lo distinguí, allá arriba, está como nuevo, no tiene toda la pinta, que no lo tocaron, pero voy a sacar este, ven como sale, ¿no? esto, difícil que se mueva, pero, tengo que hacerlo, y señores, está en la cara plana, mirá, el engranaje ese, está en la cara plana, y se van a querer matar, cuando le muestren, lo que tiene, se van a agarrar, una tijera oxidada, y se van a querer cortar, los pelos, de la cabeza, ahí está, ahora vamos a apretar esto, está en su cara plana, este va a ser un video corto, igual de todas maneras, voy a sacar la lanzadera, pero ya el problema no encontré, se va a salir toda la vida, bueno, no tengo ninguna Yuki por acá, la Yuki tiene acá, un sistema automático, que hace de fusible, que cuando hace una fuerza mal, antes de romper nada, salta a ese fusible, y se sale de punto, vos apretas un botón, y la pones a punto, Adler, tiene una bola acá, con dos municiones, son dos tapas, una que gira dentro de otra, y esas municiones, conectan dos orificios, cuando están enfrentados, y ahí queda punto, cuando se sale de punto, se gira en esas municiones del lugar, pero la, FAF, la FAF no, tiene sistema de seguridad, para evitar que salte el punto, pero es distinto, si yo aguanto acá, a mostrar bien, porque dicen que yo no muestro, si yo aguanto acá, y hago girar esto, ¿Ven? ¿Ven que gira solo eso? Bueno, esta, FAF, cuando se sale de punto, a vos te estoy hablando, que me llamaste por teléfono, para preguntarme, te dije, ¿le revisaste el automático? ¡Sí, sí! Está todo bien, me dice, está todo piola, vamos a poner, ahora con el diario del lunes, ¡ah! ¡Qué fácil! ¡Ah! ¡Mirá lo que era! ¡Qué pavada! ¡Mirá qué pavada! ¡Qué pavada que era! Bueno, tiene esta pieza, que tiene una ranura, que la estamos viendo acá, y tiene un gatillo, que calza dentro de esa ranura, y tiene una leve inclinación, para que cuando haga fuerza, ¡plack! se salga, ¿ven que esto está afuera? ¡Bárbaro! ¿Por qué está afuera? Porque una vez que se salió de punto, la tipa tiene que protegerse, de que esto no vuelva a girar, entonces, de costado, tiene un pinito, cuando sale de punto, hace ¡clack! y tranca eso ahí, entonces, metemos el destornillador acá, perdón, si tapo, a ver, voy a poner, ¡ay, que tapás, que no mostrás, que estás ocultando todo! Meto el destornillador acá, voy a ver si, no, así no se hace, pero yo lo tengo que hacer así, para que se vea, ¿vieron que bajó? Suelto, y ahí calzó, ahí, ahí no se va a salir más de punto, ¿qué pasa? ¿qué pasa Manolo? Bueno, pasa que, muchas veces, pueden ceder los resortes, o, tanto sea en la yuki, tiene una regulación, para que esté más duro, o menos duro, para que no salte muy seguido, porque a veces saltan seguido, la Adler tiene una regulación, y esto también tiene una regulación, del otro lado, ¿ven dónde está la patita? Del otro lado, hay dos tornillos, en este caso hay uno, ¿lo ven el resorte ahí? Apretamos el tornillito ese, y le damos más dureza, ahí le di mucho más dureza, ahora voy a probar, a ver si esto levanta, levanta, ¿ven? pero si yo lo levanto, ¿ven que queda arrancado arriba? y ahí vuelve, si yo giro esto, vuelve a girar, ¿ven? ahora lo destrabo, ahí está, y ahí quedó, bueno, voy a sacar este tornillo, y voy a revisar que esté, bien, bien, vamos a sacar el resorte, el resorte está bien, el tornillo está bien, bueno, voy a poner al revés, y vamos a poner el tornillo, este tornillo es el que le da, qué tan sensible queremos que quede la máquina, y la voy a girar, y ahora aprieto el resorte, y ahora aprieto el resorte, ahora está fuera de punto de vuelta, porque como se movió eso del lugar, la vamos a poner a punto, la trabita que tiene por debajo, ahí bajó, voy a corroborar qué tan duro está, está duro, a ver si eso baja más, ahí bajó más, tal vez le cambie el resorte, tal vez le cambie este resorte, porque está medio perezoso, sí, está ahí, ahí le puse un resorte más grueso, ahí lo deje, le dé mucho trabajo para salir, esta no va a saltar así nada más, bueno, estos tornillos están en sus caras planas, esto también, esto también, y ahora voy a, no tendría ni que revisar, pero lo voy a revisar por las dudas, la lanzadera, porque tengo que ponerla a punto, obviamente la manosearon de acá, y la ponían a punto, de ahí esos engranajes, la ponían a punto, y se le volvía a salir de punto, porque esto no estaba en su lugar, ahí quedó, bueno, voy a por la lanzadera, va para ahí, y se le volvía a salir de punto, 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 si esta lanzadera es nueva, esta lanzadera es nueva, vamos a ver como quedó y está casi a punto está baja la barra de la aguja si, está a punto, está baja la barra de la aguja y no voy a revisar nada más lo que si voy a hacer, que me han preguntado mucho si, está girada hasta abajo quedó alta tengo que poner la luz de este lado, disculpe pero alta está alta ahí está bien apretamos ahí está tiene un agujazo de la punta de la lanzadera, vamos a sacarle con una lijita bueno vamos al problema que tanto, tanto, tanto me pregunta va para ahí bueno, síntoma síntoma primero quiero aclarar que este síntoma es rarísimo pero no raro, rarísimo rarísimo que le pase esto a la máquina si no la tocan ahora si la tocan, sí puede pasar cualquier cosa pero síntoma voy a hacer ustedes me van a creer yo la máquina la estoy haciendo girar en el sentido que trabaja en el sentido que trabaja clave la aguja y tira hacia adelante ven bueno, entonces convengamos que yo me pongo a coser y me trae la tela para adelante el material para adelante ven que la estoy siguiendo girar en el sentido que trabaja eso está fuera de punto del transporte en el momento que tiene que transportar entonces buscamos las bielas que mueve el transporte nos fijamos dónde está el diente esa pieza va agarrada a otra una leva y va una biela y esa biela viene hasta excéntrico ese excéntrico es el que le dice en qué momento se tiene que mover los dientes bien saco el celular de acá lo voy a poner acá creo que se ve mi mano acá si no se ve si lo imaginan no se enguacho está transportando al revés o sea que si yo aguanto aflojo el excéntrico lo aguanto en esa posición y lo hago girar 180 grados y ahí lo suelto ¡Voilá! ya está transportando casi para atrás bien pero no termina ahí ¡ah! ya está transportando para atrás está bárbaro lo vemos lo vemos todo que está transportando para atrás ahora giré este excéntrico aflojé los tornillos y giré 180 grados es excéntrico este cuando enfoca esta basura lo giré 180 grados pero no es no es 180 grados ya está transportando para atrás y está pronta no tiene un punto modo paliativo lo giraste 180 grados te quedó transportando en el lugar y es como va ahí te va a andar pero 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 tiene un punto y el punto es el siguiente ya lo expliqué dos millones de veces vamos a explicarlo dos millones una vez bueno vemos que está transportando para atrás levanto el pie saco la chapa después después ustedes háganlo como quieran yo les digo como hay que hacerlo bien hago bajar la barra de la aguja cuando la punta de la lanzadera vemos que la punta de la lanzadera está contra la aguja hago el atraje ven que se movió está a punto la máquina del transporte pero no está exacta está transportando hacia atrás pero no está exacta porque cuando vamos a hacer ahí ven donde cae la punta de la lanzadera con respecto a la aguja voy a poner a hacer atraque y le voy a hacer como para coser ven donde cae que cae más arriba afuera del punto entonces ahí comenzamos no sé no sé si tengo que adelantarlo o atrasarlo lo voy a girar un poquito para un lado y me fijo si empeora para ese lado no es mejoró mejoró ahí está ahí está ven se llega a apreciar la barra de la aguja ven que no se mueve ahí está a punto el transporte se entendió ahora voy a apretar el excéntrico que está acá arriba voy a hacer girar y lo voy a arrimar no lo voy a apretar del todo lo voy a arrimar y ahí voy a volver a corroborar el transporte llega la el garfio de la aguja muevo la palanca no se mueve la adelanto un poquito más ven que ahí ya se pide la atraso un poquito bien se entendió o sea si no está y vamos a ver a ver si nos sigue transportando para atrás ahí está bueno espero que se haya entendido ya 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 esto lo dejo por ahí y será hasta mañana y al mecánico o mecánica que estuvo con la máquina que me preguntaste que podía tener te dije que revisarás el automático bueno te lo comiste te comiste el automático pasaste no sé cuántas horas con la máquina y era una pavada bueno hasta mañana gente que pasen bien весь día ya 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!